El Nerviosismo, pero también tranquilidad porque ya estás preparado, ¿no? No, nada de nervios, nada de nervios. La verdad que uno lo que ya quiere en estos días es estar arriba del ring, ¿no? Ya que se llegue la hora. Más que nada ansias, ¿no? De estar ya. Pero la verdad que nos sentimos muy contentos, estamos muy tranquilos. Hicimos un gran trabajo y pues nomás lo que estamos, estamos esperando el día. ¿Cómo controlas esas ansias? Digo, al fin y al cabo son varios días todavía los que faltan. De aquí hasta el viernes, básicamente, que es el pesaje, pues a seguirse preparando ligeramente porque ya nada más estás ahí a un par de libras. Pero ¿cómo se controlan esas ansias? No, pues ya tranquilizarse. Es normal, ¿no? Es normal siempre ya en la semana de la pelea tener las ansias, pero pues tranquilizarse, llevártela tranquilo ahí viendo tele, haciendo algo para que se pase rápido. Oye, yo nunca te he preguntado esto, pero quiero preguntarte, ¿qué mueve al Canelo? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te incentiva para pelear? Y obviamente para volverte a levantar todas las mañanas y seguir peleando. Bueno, todo esto, ¿no? Todo esto, el apoyo de toda la gente, lo que estoy viviendo. Mi hija que siempre está ahí en mi mente, siempre la pienso y es lo que me motiva siempre para seguir creciendo, para seguir avanzando y levantarme todos los días y entrenar todos los días y al 100%. ¿La vas a traer para la pelea? No, no la voy a traer porque pues está muy chica todavía, pero ya se dará la oportunidad. ¿Y el rival? ¿Lo tuviste ahorita enfrente? ¿Lo tuviste muy cerquitita? ¿Qué le dijiste o qué le dijiste con los ojos? No, bueno, Alfonso es un peleador que tiene mucho corazón, se preparó bien, eso garantiza una gran pelea y eso me tiene muy contento a mí porque es lo que se pretende, ¿no? Una buena pelea y la vamos a dar. Oye, ¿y tú cómo ves la pelea entre Ortiz y Mayweather? Ayer Mayweather fanfarroneó un poquito ahí en la presentación en Estudios Universal y pues básicamente Víctor no dijo mucho en esta ocasión. Bueno, va a ser una gran pelea, sabemos que Mayweather es un gran peleador, Víctor Ortiz es un peleador que tiene mucho corazón, fortaleza y pues va a ser una pelea porque pues a Mayweather se le complican los zurdos y Víctor es zurdo y va a ser buena pelea. Y otra vez estás aquí estelarizando una cartelera o una pelea aquí en el Staple Center, ¿ya se te está haciendo costumbre? Así es, ya se está haciendo costumbre, la verdad que me siento muy contento de venir ahora al Staple Center como estelar, me siento contento y motivado y espero una buena respuesta de la afición, como siempre, que me ha apoyado y pues estoy ya, como te digo, con las ganas de estar ese día y ver a toda la gente y darles una buena pelea. Y pues te dije unas palabras a toda esa gente que te va a estar viendo. Sí, agradecido con toda la gente, espero verlos el 17 de septiembre ahí en el Staple Center y pues agradecido como siempre de todo el apoyo que me han brindado. ¡Gracias!